¡Muy buenas, gatitos maritos! ¡Ele, hoy estamos de regreso en el puñac y es que chicos, no me la contéiner! El día de hoy vamos a trollear a la princesa Peach. Vamos a engañarla con que vamos a un lugar seguro. Porque vamos a ir a un lugar donde hay un evento súper importante. ¡A ver! Y la vamos a meter en una partida de puñaco construcción. ¡Buenísima! ¡Uy, princesa Peach! ¡Gatito! ¿Qué fue eso? No se olvide que todo el mundo de dejar su like y suscribirse. Y además, en caso de que jueguen a Fonel, no se les olvide venir en la parte de Apoyo a un Creador y escribir Kúrigo Gatito. ¡Es muy fácil! No olvides apoyarme en Apoyo a un Creador y Kúrigo Gatito. Y aunque de esa manera me apoyan muchísimo. Pero bueno chicos, ahora sí los dejo con el video. ¡Uy, estuvo súper increíble la película! Aunque bueno, no pude ver la original de la Sirenita. Pero bueno, igualmente estuvo muy fachurita. A ver, vamos a ver qué tenemos para acá de comer. ¡Ay, no tengo casi nada chicos! ¡No me la contéinen! No sabía el tomodo de dejar su like y suscribirse para que me compre unas croquetitas. O unos pecayitos, porque aquí ya se me acabó toda la comida. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si están mis amigos chicos. Que hace poquito se mudaron aquí también a la ciudad conmigo. Y bueno, no sé, como que quiero jugar con ellos. Aunque, uy, tengo una idea chicos. Y sí, mejor hablo con Dante. Y él me puede ayudar a hacer algo súper increíble que tengo pensado. ¿Dante? Hola bro, ¿cómo estás? Dante, ¿qué haces allá arriba? Bro, estaba practicando mis súper movimientos de básquet. ¿Y tú bro? Chambri, bueno, estaba ahí por ahí en mi casita buscando algo para comer porque se me acabó la comida. Pero, bueno, venía a buscarte para ver si podías ayudarme con algo. Y es que se me ocurrió algo bien pacherito. Espera, espera bro, cuéntame abajo que casi no te escucho bien. Espérate abajo. Chambri, chicos, ojalá que sí me ayude Dante porque... Ay, si lo hago yo solito va a salir muy mal. Dante, apresúrate. Ya salí bro. Chambri, tu casa está muy bonita, ¿eh Dante? Muchas gracias bro, me tocó tanto esfuerzo para conseguirla, pero sí, está cool. Chambri, oye Dante, pero te quería platicar una cosa. Es que si me ocurrió hacerle un troleito a la princesa Picha aquí en Fortnite. ¿Cómo es eso bro? ¿Tú sabes que a mí me encantan los troleos? Chambri, ya lo sabía Dante, pero el troleo que tengo pensado es que vamos a decirle que vamos a ir a pasear. ¿Y sabes a dónde la voy a llevar Dante? No sé bro, a... 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 al Burger King, de hecho están teniendo buenas ofertas. Bueno, no tanto al Burger King, la voy a llevar a la isla de Fortnite. ¿Qué dices bro? ¿La vas a meter a un PVP con todo el mundo? Así es, la voy a engañar con que vamos a ir a pasear y nos vamos a ir en el autobús de batalla. Chambri bro, tenemos que estar atentos porque en cualquier lado hay peligro. Exacto, pero... a ver, vamos a tratar de convencerla porque casi no le gusta salir, vamos. Vale bro, yo te ayudo. Vente, vámonos para allá. ¿Pero dónde vive ella bro? Aquí, enfrente de ti. Dijo que se había mudado para este lado Dante, pero... a ver, vamos a tocarle. ¡Uy bro, abriste la puerta! Ay, ¿qué fue ese sonido tan horrible? ¿Qué? ¿Y mi puerta? ¿Qué? ¡Perdón, Pisa, 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 este que... fue Dante, fue Dante. No, 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 fui Princesa Pisa, yo vine solo aquí. Ay, Dante se esperaba de ti, se esperaba de ti. ¿Tú perro te robaste la casa de enfrente? ¡Champhly, no, es mía! No es cierto, Dante, no mientas. Te robaste la casa de enfrente, Dante. No, bro, si es tú siempre echándome la culpa. ¡Champhly, bueno! Pero basta, basta, ¿para qué vinieron? Bueno, es que queríamos ver si querían salir con nosotros a un paseíto, así bien tranquilísimo y divertido. ¿A un paseíto? ¿Están invitándome a pasear con ustedes? Sí, Pisa, Pisa, así es. Vamos a ir a un lugar muy divertido y muy tranquilo y donde hay gente que no se baña. Ay, pero yo no quiero ir a esos lugares, me basta con ustedes. Uy, no, gracias. ¡Champhly, convénselo, Dante! No, Princesa Piz, va a ser algo muy épico, ¿sabes por qué? Porque vamos a ir a un lugar donde hay un evento súper importante. Van a haber eventos de pelea, vas a ver gente haciendo así. Ay, pero a mí no me gustan los eventos de pelea. No te preocupes, Princesa Piz, espera, espera, no te preocupes porque también hay eventos de baile. ¡Uy, cierto! ¡Uy, cierto! ¿En serio? A mí sí me gustan los eventos de baile. ¿Ya? Sí. Bueno, entonces no perdamos tiempo. ¡Vamos, chicos! ¡Que se nos va el autobús! ¡Vamos, bro! Una eternidad más tarde. ¡Sí, vamos! ¡Princesa Piz! ¡Gatito, ¿qué es esto? Estamos en el autobús, por fin para ir al lugar súper divertido, ¿verdad, Dante? Así es, Piz, esa Piz. Pero bueno, chicos, el que tire de última un guapo podría ir, adiós. ¡Ya, Gatito! ¡Ya, Gatito! ¡Ya, Gatito! ¡Ya, Gatito, ¿qué es esto? ¡Ya, que para dónde vamos, chicos! No sé, bro, yo solo estoy cayendo, no puede ser posible. ¡Ay, Dante! ¡Dante, vamos a morir! ¡Hacia allá, chicos! ¡Hacia el lugar amarillo! ¡Abran su paracaídas! ¡Oh, estamos a punto de aterrizar, chicos! ¡Mucho cuidado! ¡Mayday, Mayday! ¡Calla forzosa! ¡Princesa Piz, tengan mucho cuidado donde camina! ¡Porque este lugar está bastante raro! ¡Ay, Gatito, tengo miedo! ¿Qué es esto? ¡Ay, es una zona muy divertida! ¡Ya lo vas a ver, Princesa Piz! ¡Aquí hay armas! ¿Armas? ¿Y eso para qué? ¡Ay, ya lo vas a ver ahorita! ¡Ay, ay, ay! ¡Dame la container! ¡Me dispara, Princesa Piz! ¡Cuidado, bro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo que huir de aquí! ¿Dónde estás, bro? ¡Para ayudarte! ¡Encontré un arma! ¡Champre! ¡Tienen armas, chicos! ¡Oh, claro! ¡Ay, Princesa Piz! ¡Tienes que defenderte! ¡Ya sé que eres una princesa! ¡Pero en esta ocasión tienes que agarrar un arma! ¡Gatito, encontré una pistola! ¡¿Qué voy a hacer con esto?! ¡Ay, Champre! ¡Ay, Gatito Cochina! ¡Ay, Gatito Cochina! ¡Y... ¡Oh! 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 ¡Y gatito! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ahí! ¡Ay! 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 ¡Sample! ¡Ay, Princesa Piz! ¡Gatito! ¿Qué fue eso? ¡Le disparaste! ¿Y qué estamos tomando? Son unos juguetes que te dan energía y de todo, pero... ¡Princesa Piz! ¡No sabía que eras tan agresiva con las armas! ¡Ay, Gatito! ¡Pero sí te perseguí! ¡Champre! Bueno, estas son unas armas de forma, chicos, y para construir y todo. ¿Tú ya las conocías, no, Dante? Sí, pero no sabía construir. Estamos jugando con construcción, bro. ¡Champre! ¡Es con construcción, chicos! ¡Ay, Gatito! ¡Tengo miedo! ¿Qué es esto? Tú dijiste que me ibas a traer un festival en donde había bailes. Bueno, aquí también se puede bailar. Mira, hago esto, pero ¿qué hago? ¿Qué? ¡Ay! ¡Gatito! Bueno, esto sí es cierto. Sí es cierto, yo también puedo bailar. ¡Champre! ¿Qué bailes tan prohibidos son esos, Princesa Piz? Sí, Gatito, pero igual está raro todo esto. ¡Ay, Champre! Chicos, tenemos que agarrar armas mejores y equiparnos a la perfección. Así es, bro. Mira, Princesa Piz, juego artificiales. Bro, mira los juegos artificiales. ¿A ver? ¡Juego artificiales! ¡Adante! ¡Eso! ¡Quema! ¡Nos vas a hacer el chanón! ¡Azle! Una tecnidad más tarde. ¡Ay, chicos! Pero aquí en esta zona, ¿qué más podemos hacer? Bro, encontré una bóveda. Vente por aquí. ¡Uy! ¡Una bóveda! ¿Y qué hay en esta bóveda, Dante? Vengan, vengan, chicos. Tengo una tarjeta. Yo creo que sí sirve para esto. ¡Champre! Aquí habrá cosas súper épicas, Dante. A ver, vamos a abrirla, bro. A ver qué pasa. ¡Puede que haya dinero! ¡Uy! Oigan, chicos, me llegó un mensaje. A ver, mensaje. ¿Ah? ¡Uy! ¡Acepté con mi Ocmitrix! ¡Guau, bro! ¿Tienes un Ocmitrix? ¡Qué tecnológico! ¡Armas legendarias! ¡Qué épico, bro! ¡Ve la escupeta legendaria mititésima! ¡Oh, no puede ser posible! ¿Esto significa que vamos a tener que pelear más? Yo creo que sí, Princesa Peach. ¡Ay, eso no me gusta, gatito! Tengo un poco de miedo. Pero piensa en el dinero, Princesa Peach. ¡Mirate este dinero! ¡Es cierto! ¡Hay mucho oro aquí! ¡Mucho oro, chicos! Pero, oigan, chicos, tenemos que irnos de aquí antes de que llegue la zona, que nos va a hacer chicharrón. ¿Cómo, gatito? ¿Qué zona? Bueno, es que si te quedas mucho tiempo parado, llega una tormenta tóxica que nos hace chichuazos. ¡Ay, no, gatito! Yo ya no quiero jugar esto. Ya, chicos, tenemos que ir a otra zona. Dejan donde vamos. Yo lo sigo. ¡Bros, mira, mira! Hay una lucecita morada. ¡Ay, sí, sí! Tal vez debemos ir allí. ¡Mamá, vamos a esa luz, Dante! ¡Córrele! ¡Vámonos, Princesa Peach! ¡Ahí voy! ¡Espérenme! Una eternidad más tarde. ¡Chicos, están bebiendo! ¡Vamos! ¿Dónde? ¡En la máquina! ¡Revivieron aquí! ¡Acá hay alguien, chicos! ¡Dale, esos cherecuazos! ¡Dale, esos cherecuazos! ¡Gatito! ¡Impárenle! ¡Bum! ¡Buenísimo! ¡Bros, llegaron los amigos! ¡Llegaron los amigos de él! ¡Ven! ¡Chumple, matanlos a todos! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Mira, bro! ¡Gatito! ¡Está por allá el boto! ¡Lo señalé, lo señalé! ¡Ay! ¡Chumple, me hizo chicharrón! ¡Lo primero, uno, gatito! ¡No, princesa Peach! ¡No, princesa! ¡No me la contéine, chicos! Voy a ir a salvarla, bro. Voy a ir a salvarla. ¡Ay, Dios mío! ¡No, gatito! ¡No puede, chicos! ¡Son demasiados allá arriba! ¡Te mataron, Dante! ¡No! ¡A mí sí! ¡La princesa Peach la exterminaron de la paz de la tierra, gatito! ¡No me la contéine! ¡Estoy solito, chicos! ¡Bro, tú puedes! ¡Tú puedes salvar el día! ¡No! ¡Ay! ¡Bro, tú puedes sobrevivir! ¡No, polines! ¡Tú puedes, bro! ¡Te estoy viendo desde aquí! ¡Uy, chumple! ¡Tengo mucho miedo, chicos! ¡Mejor, vamos, gatito! ¡Huyamos! ¡Pero no tengo cómo ir! ¡Es imposible, bro! ¡Volvamos a casa! ¡Chumple, hay uno ahí, chicos! ¡Bro, bro, bro! ¡Cuidado, bro! ¡Cuidado, bro! ¡Cuidado! ¡Estás solito! ¡Sí, cierto! ¡Estoy solito! ¡Bro, pero deja de construir! ¡Esto no es harta attack! ¡Esto es una pelea! ¡Ay, chico, estoy conmigo! ¡No me la contéine, chabuelín! ¡Cuidado, bro! ¡Tú puedes sobrevivir a esto! ¡Tú puedes! ¡Míralo, ahí está! ¡Dispárale! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Cuidado, bro! ¡Bien, Luisa! ¡Atrás tuyo! ¡Bro, no! ¡No, no, no, gatito! ¡No puede ser posible! ¡Son muchos! ¡Exacto! ¡Buena! ¡Buenísima, bro! ¡Buenísima! ¡No! ¡Bro, corre! ¡Tomate! ¡Tomate un sorbete, bro! ¡Husilo! ¡Me tomo un jugueto! ¡Bro, Hildo! ¡Cuidado, bro! ¡Gatito! ¡Hay mucha gente, bro! ¡¿Cómo te escondiste, bro? ¡Chabuelín! ¡Está con miedo! ¡Corre, bro! ¡Corre! ¡Faltan poquitos! ¡Solo faltan dos, bro! ¡Solo faltan dos! ¡No puede ser posible! ¡¿Dónde? ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Solo falta uno, bro! ¡Falta uno, chabuelín! ¡Vena, vena, vena! ¡Está al frente tuyo! ¡Es un pescado! ¡Es truchita, bro! ¡Toma eso, truchita! ¡No puede ser posible, gatito! ¡Chample! ¡Este de aquí es de Veracruz! ¡Están jugando harto a Taco! ¿Qué, gatito? ¡Y la container, Dante! ¿Pero, y tu placa? ¡Chample, chicos! ¡Voy a intentar salvarlos! ¡Pero, uy! ¡Están bien lejos, eh! ¡Pero ya no los puedo revivir aquí, chicos! ¡Bro, y con esas cosas de Chineki no Kyoji! ¡No, si puedo, chicos! ¡Los puedo revivir! ¡Vamos! ¡Vamos, Pepito! ¡Copiamos en ti! ¡Tú puedes, bro! ¡Gracias a Pichi Dante! ¡Vamos! ¡Córrele, chicos! ¡Viene la tormenta! ¡Ay, gatito, gracias! ¡No puede ser mucho, chine! ¡Córrele, chicos! ¡Y vámonos en la truquita! ¡Lo logramos, bro! ¡Vamos! ¡Sí se pudo! ¡Vamos! ¡Run! 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 ¡Hacia mi truquita! ¡Run! ¡Eso, gatito! ¡Gracias! ¡Ay, gatito, sacate! ¡Oh, bro! ¡Juguitos! ¡Juguitos! ¡Uy, gatito! ¡Para curarnos por bien! ¡Gracias! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pinces a Pichi! ¡Hay gente cochina allá arriba! ¡Tengan cuidado! ¡Que ya nos vengan! ¡Ay, es cierto! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Los veo allí, bro! ¡Están construyendo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la zona, chicos! ¡Sería más seguro! ¡Sí, bro! ¡Viene alguien! ¡Bro! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡No, gatito! ¡Bro, ayuda, Necesito! ¡Ayuda, bro! ¡Va a morir! ¡Mate a uno! ¡Bravo, gatito! ¡Uy! ¡No! ¡Chavalín! ¡Te mató el otro! ¡Arriba! ¡Está en la burbuja! ¡Sí, sí, sí, bro! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Bro! ¡No me la contéines, chicos! ¡Pobrechitos! ¡No puede ser posible! ¡Gatito! ¿Qué fue eso? ¡No luce, princesa Pist! ¡No morimos todos! ¡Napole, ¿qué es posible! ¡No luce, princesa Pist!